¡Carajo! ¡Qué suerte! ¡Imbécil! ¡Qué idiota eres! ¡Inútil! ¡Mira qué imbécil! ¡Idiota! ¡Qué inútil eres! ¡Pero qué diablos! ¡Qué idiota eres! ¡Imbécil! ¡Pero qué demonios! ¡Mira qué imbécil! ¡Inútil! ¡Qué inútil eres! ¡Maldita suerte! ¡Idiota! ¡Grabajo! ¡Muerte! ¡Imbécil! ¡Maldita suerte! ¡Qué idiota eres! ¡Idiota! ¡Pero qué demonios! ¡Mira qué imbécil! ¡Imbécil! ¡Maldita suerte! ¡Qué inútil eres! ¡Imbécil! ¡Qué idiota eres! ¡Idiota! ¡Carajo! ¡Mira qué imbécil! ¡Cuá!